La banda está presentando un disco que se llama Raíces, entonces parte de las sorpresas es que va a haber mucho blues me parece que Luis está tratando de regresar un poco a las raíces del rock and roll tomando como base el blues y va a haber una gran pianista, excelente músico que se llama Julie pues también se une Mastuerzo de Guetellita de Jerez va a estar también Jessy Bulbo invitada también de honor, amiga de años, Kenny, Kenny nos va a acompañar y pues bueno, aparte de, estamos haciendo todos los ensayos, todo lo que hemos venido trabajando ahorita estamos haciendo un recorrido por toda la discografía todas las canciones que nosotros vamos a tocar, a interpretar ese día las escogió el público, las escogieron ustedes y aparte nosotros hemos escogido y tratado de recopilar de recorrer, es muy poquito tiempo necesitaríamos, bueno, infinidad de horas para recorrer tantas historias, tantas canciones pero bueno, estamos tratando de hacer esa selección ubicar las mejores canciones, los mejores temas para recorrer toda la discografía desde ese gran disco rojo hasta este último disco de raíces entonces, pues bueno es un concierto diferente tiene una esencia diferente lo que queremos presentar, lo que vamos a presentarles y pues bueno, seguimos trabajando a través de ello rápidas y los grupos son tan rápidos que ya no nos pasa como antes que nos encariñábamos con una canción una canción hacia época ahorita cualquier grupo puede ser famoso en 10 minutos entonces es muy difícil ahorita mantenerse fijo en la mente de la gente porque los chavos están escuchando están viendo internet y ya cuando salió una canción se la aprendieron apareció otra y la olvidaron entonces son tiempos volátiles de información en los que hacer éxitos hoy es un poco más difícil y que salgan grupos realmente con un arraigo musical y cultural es todavía más difícil no sé si uno de mis compañeros quiera aumentar algo muchas gracias bueno en cuanto a lo que decías de rock urbano y lo que mencionaba aquí mi compañero Cox que bueno el rock urbano es como dicen es una etiqueta y yo creo que las etiquetas pues se quitan y se ponen no importa tanto la etiqueta para mí si es urbano si no es urbano claro que a veces cuando cuando te preocupa mucho eso si como que dices no pues no me digan urbano no me digan esto y lo otro o sea para mí lo que cuenta es la música ¿no? yo creo que está es una música hecha por mexicanos entonces es una música mexicana es un rock entonces es un rock mexicano como bien decía el maestro Cox entonces si le quieren decir urbano o le quieren decir como le quieran decir para mí es igual ¿no? bueno en cuanto a eso y a los invitados pues bien ha sido un gusto trabajar todo el tiempo sobre todo cuando sabes para quién estás trabajando es decir quién es tu amo aquí en este en este mundo para quién estás eh haciendo canciones eh para qué tipo de público y qué es lo que tú quieres decir si te vas a ir sobre la lana o o sobre realmente transmitir algo artístico ahí es cuando un músico tiene que decidir entre sus propias convicciones es decir me voy a dedicar a esto tal vez me vaya mal económicamente pero voy a tener muchas satisfacciones a nivel musical o me voy por el lado del hueso o pues buscar un hueso con un grupo famoso de esos que escuchamos en la radio y vemos en la televisión yo creo que esa es la parte más difícil que le tocó un músico eh yo creo que la mayoría de nosotros de los los que estamos aquí todos más bien hemos sido bien honestos con con esta decisión y por eso estamos aquí estamos en el Aragán estamos tocándole a nuestro público al público rock and rollero mexicano y diciendo lo que decimos a través de las canciones Luis de hecho tengo hay dos proyectos que que son una ramificación de lo que es el Aragán y compañía uno de los proyectos se llama Mea Culpa que incluye a algunos de nosotros e inmediatamente hice otro proyecto que se llama Diner Rana que bueno todavía no me gusta bien el nombre pero tal vez se le quede tengo dos proyectos y de pronto estamos apareciendo por ahí tocamos en algún bar la otra vez le abrimos aquí mismo a La Lupita con uno de esos proyectos y fue algo chido porque ya no me presento como el grupo estelar el grupo pues que a todos van a ver mejor me ha gustado la onda así un poquito bajo perfil reconquistando otra vez al público mostrándoles canciones de la nada y de pronto ver qué reacción tienen entonces es reinventarte reinventarte un poquito he tenido ahorita la capacidad de reinventarme en ese sentido musical hay un repertorio de 30 canciones que sacamos para Mea Culpa y 30 canciones para Dime Rana y para Larga tengo otras 120 entonces hay canciones hay canciones no ha habido mucha grabación de pronto porque tú sabes que es muy caro y somos un grupo independiente pero de pronto pues eventualmente lo vamos a hacer estamos incursionando en muchos proyectos como es este gran evento del 12 de agosto donde le echamos toda la carne al asador entonces eventualmente cada año nos ponemos una meta ¿qué vamos a hacer este año? pues vamos a hacer Carpastros nos lanzamos en una incursión a Sudamérica vamos a Argentina vamos a ir a Colombia también en la que queremos hacer un puente y un camino de trabajo sobre todo un puente laboral porque hace mucho hace mucha falta trabajo para los grupos mexicanos entonces vamos a hacer un puente laboral echándole pues todas las ganas y todo el dinero posible para hacer eso entonces siempre Aragan y compañía están tratando de emprender algo y bueno pues eso ha sido como lo que nos ha distinguido un poquito pues este yo veo que si hay evolución si han habido grupos que han propuesto realmente un sonido si tú si tú recuerdas los grupos que venimos sobre todo tienen que ser de chica ah no es cierto los que venimos de allá desde el final desde los ochentas noventas somos grupos que haz de cuenta salía un Aragan sonaba el Aragan salía un Textex sonaba a Textex salía el Nex el Transmetal cada grupo tenía un sello muy especial vislumbro pues creo que se viene un futuro musical chido si le echamos creatividad y ganas para poder sacar adelante la música mexicana la fusión de ritmos que tengan que ver con rock and roll lo más chido es que hoy el público es tan abierto y tan diverso que puedes hacer cualquier mezcla de rock con lo que sea y esa parte está chila están abiertos a escuchar todo no es como antes que era más cerrada la cosa recuerdas que éramos los metaleros y los blueseros entonces nada ni siquiera había más que urbanos ni nada había blueseros que eran los que estábamos pues del lado del tri todos los que tocábamos rock and roll Nina Galindo Betsy Pecanins Briseño y del otro lado estaban los metaleros Transmetal Luzbel todos ellos finalmente por ejemplo a la entrada de Paco se hace la fusión como de metal rock and roll algo muy interesante que sucede en el Aragán lo que viene para el Aragán como grupo es mucho trabajo es trabajar más proponer un disco más también la incursión esta tan importante que estamos haciendo a Sudamérica ya fuimos a Ecuador y vamos a ir a Argentina y a Colombia entonces es música es estar pues dando lo mejor de nosotros trabajando para dar excelencia y en cuanto a la pregunta de la campaña de salud sexual se resulta que en México se disparó me parece que en un 15% el VIH que parece poquito es un número pequeño pero se convierte en cientos de miles ¿sí? entonces algo está sucediendo en estos últimos en este último año que se ha disparado entonces pues me acaba de haber un acercamiento entre esta asociación y el grupo y me parece que vamos a hacer más cosas incluso hay una rueda de prensa que ya le estaremos avisando el próximo mes y este pues estaremos en la campaña quise participar con ellos porque es algo que sí afecta a la población y me interesa pues lo que esté pasando con la banda sobre todo los chavos los jóvenes chavillos de 12 a 20 años entonces andamos muy comprometidos en ese sentido es una narrativa esa rola es o sea te platica lo que está sucediendo perdón perdón es una crónica de lo que sucedió te lo dice desde que empieza se hizo fácil nada en la vida es fácil y se va desarrollando la rola hasta que te da el final y te da ahora sí que como que un mensaje al último padres cuiden a sus hijos y te dice pues él no lo mató realmente es como un corrido es como un corrido ¿verdad? va pronto como ese de Juan Charrasqueado voy a contarles un corrido eso entonces pues es un corrido la canción yo creo que tenía que ver con toda la influencia ranchera que yo ya tenía desde chavito entonces por ahí va la onda ¿verdad?